Hola, mis amores, muy buenas tardes, ¿qué tal están? Pues es un placer saludarles nuevamente, un saludo muy grande para Nolán, allá en República Dominicana, a la feliz, flamante ganadora de los 100 dolaritos allá en el Perú, la señora Cristina Oliva, María Cristina Oliva, creo que se llama, sí, Carmen Cristina, perdón. Un saludo para toda mi gente, para Dugarte, para todas las personas que se conectaron ayer en mi live en Facebook, porque en el YouTube no lo podía hacer, estoy muy contenta, primero estuve preocupada porque la feliz ganadora, la flamante ganadora, bueno, ni que se hubiera ganado un millón de dólares, pero bueno, algo es algo, ustedes saben cómo es el sonro, lo que son, lo demás, la ganadora, pues nada, que se comunicaba conmigo, se comunicó conmigo por mi email, me mandó su WhatsApp, yo la agregué, nos comunicamos por WhatsApp, yo le pedí que me mandara una, una identificación para acotejar los datos que ella me estaba dando con el carnet de identidad, resulta que la señora nada que me lo mandaba, hoy le mandé un audio un poquito así fuerte, mira mi amor, por favor, yo entiendo que a lo mejor tú puedes sentir un poquito de desconfianza, pero esto lo hago yo para seguridad tuya y seguridad mía, porque por una letra que yo me equivoque, mi amor, Wester Juno no te va a pagar el dinero, ¿qué es lo que pasa? Que para que Wester Juno me devuelva el dinero otra vez a mi cuenta, eso va a ser un rollo patatero, y hay mucha gente que quiso ganarse esos 100 dólares porque le hacía mucha falta, por favor, mándame el carnet, porque yo pensaba que la señora no me quería mandar el carnet por desconfianza, ustedes saben que hay mucha gente mística, pero bueno, afortunadamente muy contenta estoy, mis amores, porque la señora me mandó el carnet, mira, aquí está, me mandó ya su identificación, ahora voy a proceder a mandarle los 100 dólares que en pesos, en soles peruanos son 394 con 86 céntimos, ya estoy metida en la plataforma de Send Money de Wester Union, you know, esto es Wester Union, esta aplicación es de Wester Union, paso pick up, paso, aquí están, son 82 libras con 76, lo que me están descontando de mi cuenta bancaria porque serían 79 con 86, más las comisiones, son 82 libras con 76, ok, pues aquí procedo a poner siguiente, aquí pues me van a poner aceptar, aquí pongo aceptar, vale, aquí me pone agregar nuevo, nuevo destinatario, lo pongo aquí, aquí tengo que llenar todos los datos de la señora, pues aquí comenzamos con el first name, seguimos aquí con el, a ver, first name, ok, que es el primer nombre, luego el paternal name, que sería pues, aquí está, vamos a ver un momentito, ajá, ay por dios, que rollo con estos teléfonos, y el maternal name, que es el apellido materno de su mami, ya está, el email no lo voy a mostrar, porque para qué, vamos a poner aquí, pues Lima, aquí está, miren, para que vean, todo transparente, ente, Lima, aquí ponemos su número de teléfono, que ya lo tengo aquí, ok, propuesta de la transferencia, bueno, pues un regalo, gift, de dónde vienen los fondos, bueno, de la gerencia, de la renta, adicional, uy, esto va por cuatro minutos, adicional, ahí esto me va a dar un código, que es el que yo le voy a mandar a la señora, aquí, ah no, aquí me está poniendo con qué tarjeta de crédito tengo que pagar, pues vamos a pagar con esta, aquí tengo que poner los tres dígitos de mi tarjeta, porque aquí está la tarjeta mía, la visa, vale, aquí vamos, Genaro, ya puse los tres números, aquí ponemos NEC, que es, siguiente, aquí ponemos continuar, ok, aquí seguimos poniendo continuar, ay, es que me estaba diciendo cuál era la relación que yo tenía con esta señora, pues una amiga, aquí ya, venga, 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 dame el código, dame el código, dame el código, ajá, aquí está el código, ah no, ay, aquí me pone enviar, send, y ahora que me pone, por Dios, ay, esto es un rollo patatero, señores, aquí, bueno, send, ay, ahora aquí me tiene que mandar un código en mi banco, ah no, ya está listo, déjame ver, está dando vueltica, vamos a ver, necesito ese código para mandárselo a la señora, ay, venga, ahí llegó el código, señores, cien dólares que se van para el Perú, para Cristina, María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente, María Cristina me quiere gobernar, no, ella es Carmen Cristina, bueno, se van para Carmen Cristina, Cidia Oliva, cien dólares, señores, cien dólares que se han ido, pues le voy a hacer el capture, ahora mismo, para mandárselo, ya le hice el capture, ahora se lo mando al WhatsApp de ella, a ver, aquí está, aquí está, y ya está listo, señores, le llegó el WhatsApp a la señora, a Cristina, cien dólares, porque la transparencia, la seriedad, la lealtad, es muy importante en este canal, porque yo siempre he dicho, que lo prometido, es deuda, muchas gracias por haberme visto, comparte el video, si te ha gustado, dale like, acciona la campanita, suscríbete, si tú quieres ser otro ganador de 100 dólares, suscríbete a mi canal, mira los videos, así no sean importantes para ti, pero quiero que me veas, quiero que me veas, y punto, ok, ok, mis amores, los quiero mucho, nos vemos en el espejo, no, no, no,